Esto es un problema político y el gremio está en el medio. Lo que nosotros decimos es que estos pases de comisiones, el Intendente tiene toda la resolución para llevarlo cuando él quiera. Y bueno, sinceramente, estos compañeros van a cesar los pases de comisiones y los van a distribuir adentro de la Intendencia. ¿En la Junta se ha denunciado la falta de acción de ADEOM en este tema? Nosotros estamos expectantes, no es la falta de acción, nosotros expectantes. Estos compañeros no son cesados. Estamos en la perspectiva porque si hay algún cese, sí, el gremio va a actuar como tiene que actuar. Se ha dicho en forma extraoficial que habría una lista de más de 100 funcionarios, 160 dicen algunos, 190 dicen otros funcionarios a cesar. ¿Ustedes han recibido alguna comunicación oficial al respecto? No, nosotros no hemos recibido ninguna y nosotros justamente hemos estado reunidos, la directiva y hemos estado con la federación también. Ya tenemos que pedir una reunión con el Intendente para una explicación a esto. ¿Ustedes sienten, Oscar, que hay persecución política hoy en la Intendencia de Cerro Largo? No, no, no. Hasta nosotros no ha llegado nada. Nosotros estamos justamente todo el día en la calle, andamos y saben que atendemos todos estos problemas, pero denuncias de persecución política no hay. Gracias. 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 Gracias.